En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti, te va a tentar, él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios, la tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús, él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús tres veces y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural, solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado diez mil veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años, puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada. Porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes cuando yo enfrento una situación? Debo ver este programa de televisión. Debo ver esa película. Debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo. Y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿Viola algún principio de las Escrituras? Lo que estoy a punto de hacer, ¿Viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿Le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso como antes de que lo viera? En tercera, ¿Puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿Voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago.